4 agrupaciones se integran la feria navideña ubicada en el sector de la Alameda de Uvalli. Ellas son esfuerzo de mujer, ave fénix, arbalí y taller laboral jefa de hogar, lo que hace un total de 44 puestos que ofrecen diversos artículos y regalos para las próximas fiestas de fin de año. Esta feria cuenta con el apoyo municipal a través de fomento productivo y estará funcionando hasta la noche del 24 de diciembre. Nosotros estamos del día 2 de diciembre, trabajamos hasta el día 24, 25 de diciembre nos da la municipalidad para trabajar. Y trabajamos tres veces al año, para el día de la mamá, para el día del niño y para Navidad. Somos cuatro agrupaciones que trabajamos acá, todos los años lo mismo. Es el esfuerzo de nosotros, de mujeres, de llevar nuestro hogar adelante, salir adelante. De eso se trata el taller laboral jefa de hogar. A eso me refiero, que nosotros trabajamos, por ejemplo, la edad mía ya voy a cumplir 70 años, hay personas que tienen más edad que yo, trabajamos para sacar nuestros hogares adelante. En ellas se pueden encontrar desde los tradicionales juguetes hasta una gran variedad de artículos de artesanías, una muy buena alternativa para los hogares de la provincia del Limerí.